Buenas, ¿cómo ha visto el partido desde el banquillo? Bueno, puede parecer por resultado un atrevimiento, pero la verdad es que creo que he visto un partido igualado. En cuanto a golpes en las áreas, ha habido igualdad más o menos en cuanto a ocasiones de gol. Pero bueno, al final los detalles en cuanto a la efectividad en un área u otra son los que determina el partido. Ellos han sido más efectivos. Además, las ocasiones de ellos la mayor de las veces han sido por errores apartosos nuestros. Tanto el primero como el cuarto sobre todo. Y después el segundo y el tercero han sido, no de manera directa quizás, pero sí de manera indirecta. De regalar un saque de esquina cuando las jugadas se podían sacar con más tranquilidad o con más seguridad o con más suficiencia. Bueno, pues se han cometido ciertos errores que le han dado a ellos la ocasión de tener acciones de área. Sabiendo que venimos mermados en esas zonas, en nuestra defensa sobre todo. Que hemos tenido que un poco reinventarnos y jugar con jugadores fuera de posición o incluso jugadores del filial. Además, en una posición antinatural como es la de Hugo, que es un lateral diestro y colocarlo en el lateral izquierdo. El equipo creo que ha dado todo. Nuevamente se ha entregado. Ha intentado incluso la remontada y con el 3-2 parece que teníamos la energía. Porque incluso antes hemos tenido ocasiones claras bocajarro para hacer el gol. Incluso después de reponerte a ese error inicial del 1-0, consigues empatar. Y la segunda parte, la primera, claro, tenemos nosotros también en el segundo palo. Dan el palo el remate de David Grande y en la siguiente jugada el gol de ellos. Y bueno, en definitiva lo que digo, creo que hemos intentado ir por el partido. Pensarás, vas a venir aquí a ganar, a ser un equipo atrevido y generar las vocaciones suficientes para ganar. Se han generado, pero bueno, no han entrado en su totalidad. Sino que la efectividad de su parte ha sido mayor y eso le da los tres puntos de manera merecida, está claro. Pero esto mismo, sé que vuestra primera parte ha sido mejor que la segunda. La segunda mejor, tras el gol de Becken, muy pronto. Y como decía, después de la ocasión de la habitante, llega el gol de San Roque. Entonces, ¿crees que después en esa segunda parte con ese gol ha venido un poco apagado anímicamente y también algo más físicamente? Y por eso la segunda es un poco peor que la primera. No físicamente, el factor es anímico siempre. El equipo, date cuenta, cuando metes el 3-2, faltan 5 minutos o 10 minutos y te da energía y parece que vuelas otra vez. Es verdad que no conseguimos generar ocasiones, pero por errores aparatosos. O sea, que es de banda que se le escapa a castillo de las manos, echa el resbala. Situaciones de centro que al final no conseguimos por toma de decisiones a mejor erróneas. Pero el tema es anímico. El equipo se levanta de 1-0 en contra, empata, empieza la segunda parte bien fuerte. Tienes la primera ocasión de gol clara y en la siguiente te meten ellos en la primera que tienes. Levantarse otra vez, pues bueno, hay un momento que el equipo anímicamente lo nota. Y es verdad que intenta levantarse, pero a veces cuesta más, otras veces menos. Incluso creo que el equipo ha tenido, después del 2-1 y del 3-1 ocasiones, ha generado ocasiones. Como ya te digo, incluso ocasiones muy claras a bocajarro. Que si llegas entre una de ellas, pues otra vez el factor anímico te da alas y te da abrío para ir a por el encuentro. Pero bueno, es lo que hablamos. Si no te entran a ti y al rival le concedes y tiene una gran efectividad, pues poco puedes hacer. Al final estamos hablando de eso, de ser contundente en ambas áreas. Y nosotros no lo hemos sido defensivamente la nuestra, pese, evidentemente también, como te digo, porque veníamos mermados con bajas, pero que no es excusa. Tenemos que intentar competir y mejorar en esa faceta. Y bueno, la contundencia en el área rival. Es verdad que hemos hecho dos goles, que fuera de casa, hacer dos goles tampoco es habitual o es fácil. Y el equipo lo ha conseguido y ha generado más ocasiones de gol. Así que bueno, tenemos claro que la contundencia en las áreas es lo que hoy quizá ha determinado el devenir de resultados. ¿Te ha sorprendido el inicio del planteamiento de San Pablo de LTE? La previa, comentabas que no había cambiado mucho, que estaba jugando dos tres centrales, con una regla, justamente ha cambiado a cuatro centrales, a cuatro en defensa y con cuatro en el centro de campo, con un punto más desmarcado, no sé si te ha sorprendido. Bueno, es un planteamiento que también teníamos en cabeza la posibilidad de que pudieran cambiar la defensa de cuatro. Al final ha decidido Antonio esa opción. Nosotros, independientemente de cómo salieran, teníamos la idea clara de intentar aprovechar los espacios de las paradas de sus laterales, la zona entre las dos líneas, la defensiva y la de medio, y creo que en la primera parte le hemos hecho bastante daño. Hasta el 1-0 creo que el partido estaba controlado, habíamos tenido llegadas de peligro y le estábamos haciendo bastante peligro por ambas bandas, con llegadas constantes. Y bueno, al final es verdad que nos ha faltado el último pase, el último tiro, el último remate, y se ha pasado tres veces el balón por el área y nadie lo ha rematado, pero hasta el 1-0 sí es verdad que la sensación era esa. Es verdad que en los primeros minutos ya han tenido el brío inicial con un par de acercamientos, pero poco a poco le fuimos comiendo el terreno y cogiéndole la arma al zapato. Y lamentablemente, bueno, ese error fue un poco el que rompe el devenir de esa primera parte. El domingo hay otro partido de casa, o sea, ¿qué necesita el equipo para mejorar de cada otro partido respecto al partido de hoy? ¿Es el no cometer esos errores que se han cometido en el día de hoy, como el primer gol y el del cuarto, por ejemplo? ¿Es un poco mejorar un poco en ese desastre? Porque las bajas en defensa no se han adoptado del todo. Sí, no, está claro que además nos vamos contentos en el sentido, a nivel individual, de que Ocaña, que no es un central, que ha jugado hoy central, pues ha hecho un buen partido. Hugo ha cumplido, y pese a su joven edad, y bueno, que jugaba fuera de su sitio, y con una amarilla muy temprana han sabido aguantar y, bueno, enfrentarse además a un rival como individualmente, a Beledo, pues bueno, también dice mucho de que hay cosas positivas a pesar de venir limitado. Errores, mejorar esos errores, Luis, es que ni César quería golpear así, porque si su especialidad es una especialidad que tiene César es golpeo de pies, y hoy falla en el golpe de pies, además sin necesidad de presión. Bello, si algo tiene Bello, le caracteriza su experiencia, y toma una decisión en ese momento que no vea al rival y da un paso atrás. Evidentemente que no es intencionado. ¿Cómo mejoras eso? Evidentemente pues intentando levantarte lo antes posible y seguir adelante, porque nada nos queda otra. El domingo tenemos otro encuentro dentro de cuatro días, y tenemos que seguir adelante. Sabemos que somos capaces de competir a un gran nivel. Creo que hoy, por fase y por momento, lo hemos demostrado. Y esos detalles son los que quizás este año nos está castigando demasiada aparatosidad. Son errores no normales, son errores no normales, que sea de manera tan continuada, y cada partido parece que ocurra alguna expulsión, un autogol, una cesión, un error en el golpeo, sin que el rival te someta. Y quizás en eso sí tenemos que cuidarnos, responsabilizarnos de que tenemos que ser mejor, más seguros en alguna fase del partido, para que esos errores no nos condicione el resultado final. No es para tanto, por ejemplo, de concentración. No te digo, por ejemplo, de actitud, porque sé que no es para tanto, pero de concentración no es en ese caso. Hombre, es que te digo que el gol de ellos viene en el mejor momento nuestro. El equipo está bien plantado, está partido controlado, sometiendo al rival, no está habiendo acciones de peligro del San Roque en su campo, pero se juega ante su afición, las llegadas más que las son nuestras. Eso quiere decir que el equipo está concentrado, que está atento. Que hay un momento puntual en el que un jugador comete un error. Bueno, puede ser falta de tensión o incluso exceso de concentración o de tensión. Entonces, eso es lo que hay que equilibrar. A lo mejor César se ha visto demasiado seguro, se ha confiado y ha golpeado mal, o se ha tenido demasiado tensionado. Habrá que hablarlo con él, ¿no? Pero que, bueno, habrá que equilibrar esas tomas de decisiones. Igual que Bello, habrá visto que hay claridad en la zona de atrás, y el golpeo lo ha tomado una decisión menos oportuna, ejecutable menos oportuna, y le ha caído al delantero de ellos y lo ha plantado solo. O sea que son errores muy apartosos, que no son normales en un partido de fútbol que se cometa. Y bueno, nosotros hoy lo hemos cometido en varias ocasiones, está claro. ¡Gracias!